Amigos, amigas, Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Os doy la cordial bienvenida tanto a mi web albertolajas.com como a mi canal, a vuestro canal de YouTube, en el cual, como sabes, desde hace 11 años trabajo para traer todo aquel material, ejercicios, mantras, consejos que puedan ayudarte a cambiar tu vida. Hoy te traigo, os traigo una oración poderosísima. Es de estas oraciones que he tenido guardadas hasta sentir que era el momento apropiado, porque en mis muchos años que llevo trabajando como terapeuta y con la espiritualidad, he entendido siempre que las cosas hay que hacerlas al momento oportuno, cuando uno la siente. Y esta mañana, este jueves ya festivo aquí en España, me desperté con la claridad, me la dio el Espíritu Santo, de que debía recitar la oración Aná Bekorach, también llamada oración de las 42 letras de Dios. Junto con el Padre Nuestro en arameo y el Ave María en arameo, esta sería la tercera oración en arameo más poderosa. Fue creada por el rabí Nejunia Ben Hakana, que fue un taná, un sabio, el cual creó muchas oraciones por inspiración divina, y en el Talmud se mencionan muchas de esas oraciones de este rabí, y en concreto se menciona la más poderosa, que es la oración Aná Bekorach. No voy a explicar mucho más, porque este vídeo está incrustado en el artículo de mi página web, donde explico con detalle qué es esta oración, el efecto que tiene, y todo lo que tiene que saberse. Y viene también el texto, tanto en arameo y traducido al castellano, para que la puedas conocer y pronunciar. El poder de esta oración es doble. El Espíritu Santo, el poder que encierran estas 42 palabras en arameo, vienen al pronunciarlas, escucharlas, cualquiera de las dos, o leerlas. Así que yo ahora voy a pronunciar esta maravillosa y milagrosa oración en arameo, y lo que te pido es que puedas recitarla siguiendo el texto que vas a ver. También sería bueno que la escuches y la recites todos los días, porque las oraciones milagrosas vienen después de la persistencia y la fe. Una parte que hay gente que no acaba de entender y quiere, a veces cuando se dicen a mí, que les dé la varita mágica, el botón mágico, que apretando en un minuto, en un día, se solucionen todos los problemas. La oración también es una forma de probar nuestra fe, nuestro aguante, de sacar la gran paciencia que Dios también tiene con la humanidad. Por tanto, cuando escuches esta oración y la recites y la leas, tan solo abre tu corazón y deja que todo lo que tenga que ocurrir, los milagros que te merezcas y que Dios te vaya a dar, sean al tiempo y de la manera de Dios. No pongas expectativas, no pidas nada en concreto, ¡ay, que me toque la lotería, que se me quite esta enfermedad! Dios, antes de que tú hables, ya sabe lo que le vas a decir. Y al pronunciar y escuchar esta oración, lo que va a ocurrir es que todo lo que haya en ti, todo aquello que haya que solucionar, digamos que con estas palabras milagrosas, maravillosas, que conectan con el Espíritu Santo, van a hacer que en el momento apropiado, como digo, ocurra el milagro. Así, te pido que vayas a la descripción del vídeo, donde está el enlace del artículo de mi blog, y te pido que a la vez que ahora escuches la oración recitada por mí, vayas leyéndola y pronunciándola. Obviamente, tú no sabes arameo ni yo tampoco, pero lo que dicen los expertos maestros cabalistas es que vale más la intención, la fe y la fuerza que la pronunciación. El arameo es un idioma creado por Dios, con el que hablaban Adán y Eva, Jesús y otros, y es tan poderoso y está tan conectado a Dios, que no hace falta que lo pronuncies bien, solo que intentes pronunciarlo lo mejor posible, pero sobre todo que al hacerlo pongas toda la fe y la fuerza en lo que estás pronunciando. Y con eso será suficiente para que la energía de la oración te conecte con Dios. Te recomiendo que te pongas audífonos para poder escuchar bien el poder de esta oración. Vamos allá con la oración. Gracias. Aná, pekoag, gedulat, yemineja, tatil, serurá, cabel, rinat, amejá, sagabeno, tahareno, norá. Yaghibor, Yaghibor, doreshe, yihudecha, que babad somreo. Barjam Tahréu Rahamé Zitkatecha Tamit Golmolem Yashinkadush Pero tuvecha Nahel Adatecha Yachitki Leamehah Sojire Kedushatecha Shabateno Khabar Usman Sakatenu Yodea Talumot Baruch Shem Kebot Malkutu Le Olam Bahet Yodea Talumot